¡Hola! ¿Cómo están? Les traigo otro video review y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que a los componentes de Magna Boss. Así es, este lo pude conseguir gracias a mi buen amigo Abel, me los pudo vender, me costó un 1200 creo, ya no me acuerdo mucho, creo que si fueron 1200. Bueno, el chiste es que con esto de la pandemia de coronavirus y todo eso, me enfermé pero de la garganta, o sea no tuve el COVID-19, no lo tuve, gracias a Dios, pero si me enfermé de la garganta, o sea si tuve un poco de gripa, pero hasta ahí nada más quedó. Si de por si mi voz es fea, todavía no salgo muy bien pero ya está más o menos. Bueno, en otras palabras ya les traigo aquí, por fin ya puedo hacerlo, tengo aquí los componentes que estas son las versiones norteamericanas. No pude, este, yo quería ver si podía conseguir las versiones japonesas, no las pude conseguir, estas son las versiones norteamericanas y por ejemplo el elefante es Sancton, Leo Jr. y Skywap, pero en las versiones norteamericanas era Ironhide, Prowl y Silverbolt. Ahora bien, yo les voy a decir los nombres en japonés porque si les digo este Silverbolt va a haber mucha confusión porque también en una de la guerra de bestias, había un Silverbolt, bueno, lobo que aquí en Latino fue el lobo que ahogía creo. Bueno, bueno, el chiste, yo las pude conseguir y ahorita vamos a ver la diferencia de estos, entonces primero vamos a hacer a Leo Jr. Ahora bien, aquí tenemos a Leo Jr., como pueden ver es un león, que si nos vamos a la mitología, a la serie japonesa que es de donde vienen, que es este, este, como se llama, Beast World Second o Beast World 2. Leo Jr. es el hijo de Optimus Prime, este, bueno, el Leo Jr. se cree hijo de Optimus creo, está muy raro, pero si más o menos está igual. Ahora, la versión japonesa, toda esta parte está plateada, por acá tiene más toques plateados, esta es la versión, digo, es una versión norteamericana y le faltan muchos colores. Ahora bien, para transformarlo, lo primero que vamos a hacer es quitarle la mochila que tiene acá arriba, no se preocupen, así, así es. Le quitamos la mochila que venía aquí, que esto nos va a formar su arma, que es como una especie de, pues no sé, un mazo para pegar o algo, no sé. Bueno, bueno, el chiste, que le vamos a quitar esto y lo que vamos a hacer es mover todo esto, darle vuelta a 360 grados, hasta que quede así, ya vieron. Ahora bien, esto lo que vamos a hacer ahora es rotar las patas, que queden así. Y nada más vamos a pasar las patas del león, las vamos a hacer así y nos va a sacar, eso nos va a permitir que saquemos el pie del Ayo Jr. Las patas del león igual lo hacemos para atrás. Ahí está, salió las patas del Ayo Jr. Ahora, nos vamos a ir a la parte de arriba y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a levantar la parte de la melena y la vamos a zafar. Que quede así. Ahora bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es, la melena la vamos a separar en dos. Y, si se fijan bien, aquí pueden ver la cabeza, la cara de McNabbos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí, lo vamos a separar. La vamos a abrir por completo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es que esto lo vamos a rotar. Que quede viendo así. Y la vamos a meter aquí abajo. Ahora bien, esto siempre sucede con estas figuras. Esta es la cabeza del Ayo Jr. Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer ahora es que aquí está en una bisagra. Y la vamos, vamos a doblar este. Que quede así. Y de este lado hacemos lo mismo. Lo doblamos. Que nos quede viendo así. Y esto, la parte del pecho la vamos a subir para cerrar. Ahí está. Ya vieron, ya cerró. Y ahora esto lo que vamos a hacer es ponerlo así. Bajamos. Ahora vamos a acomodar los brazos. Vamos a sacarlos. Nada más vamos a mover las... De estas. Las patitas. Ahí está. Y esto lo que vamos a hacer va a ser una especie de capa. Y lo que va a hacer ahora es que vamos a bajar todo este ensamblaje. Y lo vamos a subir otra vez. Lo vamos a bajar y subimos. Y eso nos forma como una especie de capa. Y ahí tenemos a Ayo Jr. Ya transformado o Prol en inglés como quieran llamarle. Ahí está. Aquí le ponemos su arma. Ahí está. Y... Ahí ya está transformado. Y la mera verdad... Este... Si se ve muy... Si se ve muy chafa. No tiene los... Los colores que debería de tener. Ahorita le voy a poner una foto. De donde debería tener color. Y entonces... Ya vieron la diferencia. Es muy... Es muy notoria la diferencia de... La falta de colores de este. Pero... Está más o menos. O sea, le digo, no... No es la gran cosa. Pero... Sí. Está... Está... Este... Está... Pues me gustó porque... Es un parte de los componentes para formar a... Este... A... Magna Boss. Entonces... Lo digo... Si hubiera sido el japonés... Ah... Estaría más chido por los colores. Pero bueno... Ahora bien... Vamos a pasar con... Sansón. No, con Sky White. Aquí tengo Sky White. Que... Como pueden ver es un águila. Este... Este es plástico... Dorado o plástico... Como café. Café o dorado. No estoy muy seguro. Ahora bien... Estos tengan mucho cuidado porque pueden romperse. Y... Este... Es muy... Muy delicado este tipo de plástico. Se puede romper. Y... Para que vean... Que no es mentira. Yo tuve que conseguir otra porque... Vean... Se me rompió de aquí. Y... Y de por acá. ¿Ya vieron? Entonces tuve que conseguir... Estuve buscando y tuve que conseguir otra ala. Si la encuentran pero... Va a ser un poco difícil. Entonces como pueden ver... Sky White es un este... Un águila. Muy bonita. Y para transformarla... Este es... Extremadamente fácil. Entonces... Lo que vamos a hacer ahora... Es... Nada más así... Vamos a bajar los pies de... Sky White. Así. Vamos a mover... A voltearlos. Así nos... Nos quedan los pies. Para el modo robot. Ahí está. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora... Es... En la parte de acá arriba... La vamos a separar. Así. Y aquí está el... El... El torso de Sky White. Y lo que vamos a hacer es que... Aquí hay una pequeña... Una pequeña... Este... ¿Cómo se llama? Pestañita. Que es donde va a entrar aquí. Ahí está. Bajamos los brazos. Subimos... Subimos esto... Bajamos... La cabeza... Para que quede como casco. Ahí está. Y... La parte de acá... De las alas... Son como espalas. Ahí está. Y... Ahí está. Se la ponemos... Y... Ahí está. Listo. Sky White. Ya transformado. Y toda la cosa. Ahora bien. Este por... Ares del destino. Por las alotas que tiene. No se va... No... No queda bien parado. Entonces... Si es una cuestión muy difícil de parar. Ah. Ahí quedó. Ya. Quedó, quedó. Bueno. Nada bien. Este... Le digo. Este es de Sky White. Tiene sus alas. Digo. Tiene sus espadas. Este... En las alas. Si nosotros... Antes que nada. Tengo primos. Y... Mi primo hizo... Una cosa que no me gustó mucho. Pero... Bueno. Ya a mí me... Este... Ya dije. Pues ya déjalo. No voy a... No voy a ver qué sucede. Pero bueno. Ahora bien. En los lanzadores. Aquí. Todo esto. Es un lanzador que puede... Este... Yo no tengo los misiles. Venía sin misiles. Pero aquí adentro. Tiene los misiles. Para disparar. Pero... Esto es lo que hizo mi primo. Para que no se vea tan feo. Le puso... Un cotonete. De... Y lo pintó de color rojo. Y... Después agarró todo esto. Y lo pintó de... Plateado. Y... Pues... En las dos alas. Entonces... Este... Pues ya se lo dejé. Porque si se ve... Se ve un poco... Se ve un poco chido. Pero... Bueno. La puedes utilizar así como si fueran... Sus lanzadores para disparar. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Verdad? Ahora vamos a pasar con... San... Este... Sancton. Aquí tenemos a... Sancton. O... Este... Ironhide. En la versión norteamericana. Como pueden ver. Es un elefante. Este... Es el que... Más sufre. En su modo... Robot. Porque... Como es la mayoría del componente de Magnavus. Es lo que más sufre. En el estado... Robot. Entonces... Ahorita van a ver. Por qué lo digo. Ahora bien. Aquí. Si nosotros lo volteamos. Tiene su... Armas. Atrás de las orejas. Que son como... Cañones. Para larga distancia. Y... Este... Es así. O sea. No tiene movilidad. A comparación de los otros que pueden... Mover las piernas o algo. Este no tiene mucha movilidad. Porque les digo. Más que nada es un ladrillo. No puede... Este... No se... Este... No puede moverse muy bien. Ahora bien. Para transformarlo. Es... Vamos a agarrar... Este panel que está atrás. Y lo vamos a abrir. Por completo. Ahí está. Lo abrimos por completo. Que quede así. Después de este lado. También hacemos lo mismo. Abrimos el panel. Ahí está. Abrimos el panel. Vamos a pasar todo este ensamblaje. Lo vamos a subir. Así. Ahí están. Volteamos. Para que lo vean. Ahí están las patitas de Samsung. Lo que vamos a hacer ahora. Es este... Bajar los brazos de... Los puños de Magna Boat. Que nos van a servir como si fueran sus... Este... Sus talones. Ahí voy. Así. Ahí quedó. Vamos ahora. A hacer todo esto para atrás. Que quede así. Ahí quedó. Ahora vamos a bajar todo este ensamblaje. Déjenme subir tantito la cámara. Vamos a bajar todo este ensamblaje. Lo vamos a bajar. Que quede aquí. Así. Y lo que vamos a hacer ahora. Es que vamos a filetear. Por completo. La cabeza de elefante. Ya vieron. La estamos fileteando. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora. Es que. Las... Las patas de elefante. Las vamos a mover. Hacia acá. Ahí. Y... Esto lo vamos a bajar. Que quede aquí. Esto lo bajamos también de este lado. Que quede aquí. Esto. Nada más va a quedar así. Para que queden sus... Colmillos. Que queden una especie aquí. Y esto lo único que vamos a hacer. Es que. Va a quedar aquí. Y les digo. Ahí está. Samson. Digo. Es el que más sufre. Porque. No tiene mucha movilidad. Está tieso. Es completamente tieso. No tiene movilidad. Ahora bien. Si nosotros queremos. Aquí. Está este. Un agujero. Lo ven. Nosotros vamos a agarrar su arma. Y se la podemos poner aquí. Que sirve como si fueran unos. Este. ¿Cómo se llama? Como unos. Tubos. Para pegar. Para pegar. Sirven como si fueran unos tubos. Para pegar. Pero luego. Este. Está muy. Este. Ahora sí que es el que sufre más. De todos. Ya transformado. La. Este. Es el que sufre más. Ahora bien. Vamos a ponerlos con sus. Con su. Este. Con su equipo. Vamos a ponerlo. Ya. Les digo. Ahí está. Para acá. Ya. Ahí está. Y les digo. Este es el que más. Este es el que más sufre. Para. Transformarlos. Entonces les digo. Este. Es el que más va a sufrir. Pero bueno. Aquí ya los tenemos todos transformados. Este. Me gustan mucho. Pero les digo. Les faltan. Los colores que tienen los japones. La versión japonesa. Entonces. Nie. Se va a ver muy. Muy equis. Ahora bien. Vamos a. Este. A fusionarlos. Para que vean. Como va a ser esto. Ahora bien. Lo primero que vamos a hacer. Es agarrar. A Gallo Junior. Y. Le vamos a quitar. La espada. Vamos a abrir esto. Es básicamente. Lo vamos a. Como dice. Que a transformar. En modo. León. Pero bueno. Vamos a pasar. Esta para abajo. La cabeza normal. Y. Vamos a sacar. La cabeza del robot. Ya vieron. Y lo que vamos a hacer ahora. Es cerrar. Todo este ensamblaje. Como si fuéramos. A pasarla a modo. León. Les digo. Ahí. Y vamos a poner. Los bracitos. De. Gallo Junior. Que queden. Así. De este lado. Hacemos lo mismo. Vamos. A ponerlos. Aquí. Ahí está. Tiene que quedar. Así. Y. Ahora la melena. Tiene que. Hacer. Que. Cierre. Todo este ensamblaje. Va a ser con cuidado. Es. Con cuidado. Porque. Esto le digo que. Es muy. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ya cerró. Lo subimos un poco. Ahí está. Ya había quedado. Ahí está. Ya entró. Ya entró. Ya vieron. Ya entró. Este. Ya quedó. Ya vieron. Ya quedó. Ya quedó. Ahora bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Que. Estas patitas. Tienen que entrar. En este agujero. Que ven aquí. La vamos a doblar. Y con cuidado. Tienen que. Entrar. Ahí. Y subir. Y. Ahí quedó. Ya vieron. Ahora de este lado. Hacemos lo mismo. Esta. Esta pata. Tiene que. Meterse. Ahí está. Ya entró. Cerramos. Y nada más. Subimos todo este ensamblaje. Y ahí tenemos. La. Cabeza de. Este. Magnaboss. Ya. Ya quedó. Ahora. Vamos a pasar con. Sky wipe. Que aquí lo tengo. Y para transformarlo. Lo primero que vamos a hacer. Es. Levantar todo este ensamblaje. Este lo vamos a pasar igual. A modo. Águila. Y lo vamos a meter. Vamos a hacer que. Los brazos. Entren aquí. Vamos a cerrar. Ahí está. Ahora los pies. Este. Los vamos a poner. Así. O como quieran. No estoy. Este. Como quieran. Vamos a. Abrir todo este ensamblaje. Que quede así. Tiene que quedar así. Y. Ahora bien. Esto. Nada más. Lo vamos a poner. Así. Vamos a estirar sus alas. Y tiene que quedar. Algo. Así. ¿Ya vieron? Ahora bien. Antes de transformarlo. Lo que vamos a hacer. Es. Poner. Aquí. Si te fijan bien. Aquí tiene. Un. Un poste. Y aquí en un agujero. Y aquí tiene. El poste. Y aquí tiene el agujero. Donde va a entrar. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Ahora. Ahora bien. Nos vamos a pasar para acá. Y venimos con Dan. Este. Sansón. Ahora. Bien. Para transformarlo. Lo primero que vamos a hacer. Es. Déjeme subir. Está en la cámara. Lo primero que vamos a hacer. Es. Quitarle sus armas. Vamos a estirar. Este. Vamos a quitar todo este ensamblaje. Así. Vamos a estirar bien todo esto. Que quede así. ¿Ya vieron? Y. Vamos a darle vuelta. Ahí está. Vamos a acomodar bien. Las. Va a ser de este lado. Perdón. La vamos a voltear. Acomodamos bien. Las patas. De elefante. Ya vieron. Que queden. Que queden así. Bien estiraditas. Ahora bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es que vamos a abrir. Todo este ensamblaje. Para. Para poder transformar. Esto en las patas de Magna Boss. Ahí está. Ahora bien. Este ensamblaje. Lo que vamos a hacer. Es separarlo. Lo vamos a separar. Ahí. Ahora. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Bajar todo este ensamblaje. Lo vamos. Lo vamos a rotar. Ya vieron. Que quede así. Ahí nos sale. El brazo de Magna Boss. De este lado. Hacemos lo mismo. Vamos a rotar todo esto. Hacia abajo. Y. Desacamos bien el puño. Ahí está. Este. Ahí ya casi está. El cuerpo de Magna Boss. Ya vieron. Le digo que. Santon era el. Que hacía casi todo. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que. Aquí. Hay un poste. Que va a entrar. En este agujero. Que ven aquí. Entonces. Vamos a. Conectarlo. Ahí. Ahí está. De este lado. Vamos a hacer lo mismo. Aquí está el agujero. Aquí está el agujero. Y aquí está el poste. Ahí está. Y ahora lo que vamos. Y ahora lo que vamos a hacer. Es. Subir todo este ensamblaje. Tiene que entrar. Bien. Aquí. Ponemos. Esto aquí. Y ahí ya tenemos. Magna Boss. Transformado. En su. Déjeme acercar la cámara. En su modo. Ya está transformado. Y le digo. Esto es. Este. Más que nada. Es. Para. La época en que salió. Esto era. Alta tecnología. Ay sí. Esto tiene que quedar así. Para la época en que salió. Esto era. Wow. Era un transformer. Chido. Lo que esperaban de. Tres transformers que se unen. Ahora bien. Las armas. Lo que vamos a hacer. Es. Que. Vamos a poner esto. Aquí. Así. Después esto. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a hacerle. Su espada de. A Magna Boss. Las espadas de Skyward. Las ponemos aquí. Esto. Lo tenemos que poner aquí. Vamos a retraer. Todo. Este ensamblaje. Que quede así. Bajamos esto. Y. Si se ven aquí. Va a entrar. En su. Mano aquí. Y ahí tenemos. La espada de Magna Boss. Ya hecha. Y les digo. Pues. Para hacer de la época. Está muy bien hecho. Este. Movilidad en este estado. La mera verdad. No lo quiero ni mover. Porque siento que se va. A. A deshacer todo. Pero les digo. Este. Que. Está muy. Pero muy chido. Al principio. Vieron la foto. De cómo está. Con los colores. Este. Originales. Por ejemplo. La cabeza. Es de color naran. De color. Este. Rojo. El pecho. Tiene. Acabados dorados. Por acá igual. Skyward también. Le digo. Es muy. Este. Está más o menos. Eh. No les diré que está chido. Pero si está más o menos. Y. Me gustó mucho. Este modelo. Entonces le digo. Este. Le digo. He estado un poco enfermo. Y. La mera verdad. No había podido hacerlo. Pero. Ya estoy aquí de vuelta. Con todo. El ánimo. Y. Ahorita que. Pues no puedo salir de la casa. Pues voy a hacer algunas cosas. Entonces. Por mi momento. Por el momento sería todo. Compartan. Suscríbanse. Denle like. Denle al botón de la campanita. Para que. Les manden las notificaciones. Y. Si llegan. Y si llegamos. No les pediré mucho. Somos 65. Si llego a. Que les parece. A los 100 likes. A los 100 likes. Solo eso. A los 100 likes. Voy a hacer la review. De este. De los. Terracons. Ya lo tengo. Y. Nada más. Nada más. Lleguemos a los 100 likes. No pido mucho. O os pido demasiado. No verdad. Nada más son 100 likes. Denle. Entonces. Yo soy Blue. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.